La humanidad atraviesa una purificación impulsada por el bicho para usar un elfemismo y la crisis económica, la exacerbación de los conflictos y las polarizaciones, la persecución religiosa, el avance de la cultura de la muerte y de las costumbres impuras, entre otros azotes. Pero todavía falta la iluminación de las conciencias, donde todos tendrán la oportunidad de reconciliarse con Dios al ver los pecados como Él los ve y salvar las almas. Y luego los acontecimientos se desatarán y llegará la tribulación, con la lucha entre el bien y el mal y demonios sueltos por doquier. Y una pregunta que campea en este tiempo de preparación es si debemos preparar refugios físicos y espirituales para protegernos en ese tiempo de la tribulación. La Virgen pidió en Fátima, en 1917, que nos refugiemos en su corazón inmaculado, y Jesús nos invita a estar en su sagrado corazón. Pero, ¿y los refugios físicos? En este video te queremos hablar de lo que han dicho la Biblia y videntes sobre los refugios y analizar si debemos preparar nuestros hogares como refugios físicos impulsados por el Espíritu Santo. La tribulación que comenzamos a vivir en 2020, el avance del nuevo orden mundial con su lema No tendrás nada pero será feliz, está purificando la tierra y cumpliendo las antiguas escrituras de que después vendrá una era de paz. ¿El refugio es el corazón inmaculado de María? ¿O existirán además verdaderos refugios físicos donde Dios preservará a su pueblo en las tribulaciones venideras? Parecería que habrá una red de refugios físicos que, como dice el sacerdote canadiense Michel Rodrigue, los prepara el Espíritu Santo, quien también nos guiará a consagrar nuestros hogares a los dos sagrados corazones. Nuestra Señora de Fátima dijo el 13 de junio de 1917, Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te llevará Dios. Por lo tanto, el corazón de la madre es el primer gran refugio. Y Jesús le enfatizó a la vidente que escribió la llama de amor, Elizabeth Kindelman. Mi madre es el arca de Noé. Pero no debemos olvidar que Jesús, cuando caminó sobre la tierra, estaba particularmente comprometido con los cuidados de las necesidades físicas de sus seguidores, y de la manera más milagrosa. Jesús alimenta a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, en Mateo 14.13. Y Jesús llena las redes del apóstol San Pedro, que no habían podido pescar en toda la noche, en Lucas 5.6. Y otros milagros más. Sin embargo, siempre tuvo cuidado de advertir que la preocupación por las necesidades físicas era una señal de falta de fe. Y que había que confiar en la divina providencia. Y se debe enfatizar que la preparación física tiene poco o ningún valor si no va acompañada de un acto de confianza radical y permanente en la divina providencia. Peter Bannister, uno de los principales expertos en revelación privada, explica que hay amplios precedentes bíblicos para señalar una dimensión física del concepto de refugio. El arca de Noé, dice Bannister, constituye un ejemplo paradigmático de cómo la palabra de Dios a veces implica formas muy prácticas de obediencia. La historia de la preparación del refugio de Noé y su familia ante el diluvio universal es todo un símbolo de lo que queremos decir. En Hechos de los Apóstoles 11-27, el profeta Agabo da una predicción de la hambruna en el Imperio Romano, a la que los discípulos responden proporcionando ayuda física a los creyentes de Judea. El libro de los Hechos también describe las comunidades cristianas primitivas que en muchos aspectos se asemejan a lo que varios míticos describen como los refugios. Por ejemplo, cuando estalló una gran persecución contra los cristianos en Jerusalén. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, la mujer, que no es otra que la Virgen, es llevada al desierto para preservarla de Satanás. Y en ese refugio fue alimentada y cuidada durante tres años y medio. Lo que se dice durará la gran tribulación o el reinado del anticristo. El Papa Benedicto XVI, en 2016, sostuvo que esta mujer representa a María, la Madre del Redentor, pero representa al mismo tiempo a toda la Iglesia, al pueblo de Dios de todos los tiempos. Y el apologista Lactancio, de la Iglesia Primitiva, describe la era del anticristo en la Gran Tribulación y habla de guerras, hambrunas, persecuciones y ratifica los refugios físicos que esperan a los justos. Dice que cuando sucedan estas cosas, entonces los justos y los seguidores de la verdad se apartarán de los malvados y huirán a la soledad. Místicos y videntes han recibido diversos mensajes sobre los refugios. Al Padre Stefano Gobi, Nuestra Señora le habló de la protección que su Inmaculado Corazón vindará a los fieles. En estos tiempos, todos ustedes deben apresurarse a refugiarse en el refugio de mi Inmaculado Corazón, porque graves amenazas de maldad se ciernen sobre ustedes, dijo. Y luego está la vidente estadounidense Jennifer, varios de cuyos mensajes recibidos de Jesús hablan de lugares de refugio. En 2004, él le dice que el tiempo se acerca rápidamente y que mis lugares de refugio están en las etapas de preparación por parte de mis fieles. Afirma, Y recomienda que estemos preparados para que cuando lleguen sus ángeles no queramos rechazarlos y que comencemos a prestar atención desde ahora y a confiar en él y su voluntad para nosotros. Jesús pidió a los fieles que empiecen a prepararse porque en los que parecen ser días de calma, la oscuridad persiste. El padre Michel Rodríguez, un verdadero experto en refugios y quien instaló el tema en la última década, dice. Verás una pequeña llama frente a ti si te llaman para ir a un refugio. Ese será tu ángel de la guarda que te mostrará esta llama y tu ángel de la guarda te aconsejará y guiará. Frente a tus ojos verás una llama que te guiará hacia dónde ir. Sigue esta llama de amor. Él te conducirá a un refugio del padre. Si el hogar de la persona es un refugio, él lo guiará con esta llama a través de su hogar. Si debe trasladarse a otro lugar, él lo guiará por el camino que conduce allí. En tanto, si el refugio será permanente o temporal antes de mudarse a uno más grande, será decisión del padre celestial. El padre Michel Rodríguez cesó de hablar de los refugios cuando su obispo se lo ordenó. Pero la riqueza de la revelación privada sugiere que hay lugares designados y reservados para al menos alguno de los fieles. Está, por ejemplo, el mensaje al vidente colombiano Agustín del Divino Corazón, de la Virgen, el 9 de noviembre del 2007, donde le dice que quiere que estemos reunidos en pequeñas comunidades, refugiándonos en los aposentos de los Sagrados Corazones y compartiendo nuestros bienes, intereses y oraciones, imitando a los primeros cristianos. Y el mexicano padre Juan Rivas propone lo mismo. Entonces, se podría decir en principio que dondequiera que nos encontremos, si estamos en los corazones de Cristo y María, estaremos en un refugio seguro. Pero la Santísima Virgen le advirtió a la vidente italiana Gisela Cardia que preparemos refugios seguros, nuestras casas como pequeñas iglesias y que ella estará allí con nosotros. le dijo que se acerque una revuelta, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y en agosto de 2020, la madre pidió que hagamos reservas de comida para al menos tres meses y que la libertad que se nos concede sería una ilusión. Nos veremos obligados una vez más a quedarnos en nuestras casas. También recomendó que no acumulemos dinero porque llegará el día en que no podremos adquirir nada. Además, el hambre será severa y la economía estará a punto de ser destruida. Dijo que oremos para una fuerte preparación espiritual y aumentemos los cenáculos de oración, que consagremos nuestros hogares y preparemos altares en ellos. Bueno. Hasta aquí lo que quería decirte sobre la necesidad de refugiarse espiritualmente en los sagrados corazones durante la tribulación, pero también de las evidencias que existen sobre los refugios físicos. Y me gustaría preguntarte qué opinas sobre cómo refugiarse durante la tribulación. El texto de lo que hablamos lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video. Y si te gustó, suscríbete a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas y danos un dedito para arriba. Así el algoritmo del sitio muestra el video a mucha más gente. Y suscríbete a la newsletter de nuestro sitio web Foros de la Virgen María. Y ahora verás en pantalla algunos videos más que hemos realizado sobre este tema. Foros de la Virgen María.